Vamos a ir a hacer stand up paddle Con chaleco porque si no se me ahogan Acaba de sentar para que no la tire Pero ella no sabe que peso como 90 kilos Y que solo me ahoga así, mira, mira No, 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 mira Nada más de aquí es de donde hacen el espectáculo 35 metros nada más ¿Qué onda? ¿Me dejas aventando o no? No, ni modo Agüite coco pa'l que la quiera Juguita Grabando las reacciones de su primera probada de coco A ver ¿Sí está rico? ¿Sí? Tengo arena en la nana chica La verdad es agua de mar No más ahí le rellamó ¿No? Así se ven recién sacados Y los acaba de pescar con arpón Después me meto contigo y le damos Arre ya estás Es la probabilidad Ya vas a empezar Les iba a decir que fuéramos a bucear Pero no quieren No, no, no quieren Perdieron, me voy solo Me voy Ay, ¿cómo terminó? Ay, tú que ves Joyce No, ya no puedo ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué dejar? Y vean nomás qué circuitos tan fregones y la verdad es que... O sea, el nivel más alto está más de 100 metros a nivel del mar. Así que nos va a dar adrenalina fregona. ¿Nervioso o emocionado? Las dos. ¿Nervioso o emocionada? ¡Nervioso!